No estamos haciendo lo que tenemos que hacer con el merengue. No estamos brindando la atención necesaria a los colores, al roce de colores y del día a día del merengue. No podemos seguir lavando merengue con los colores de los 80, de los 90, porque la juventud, que es la que predomina, no te la va a apoyar. Por eso se están yendo un poquito más por la música urbana, urbana, con razón, dijo el señor George en una entrevista que lo estuve leyendo, eso que él apostaba como al merengue urbano. El merengue electrónico. El electrónico, sí, exactamente. Y tenemos que estar claro con eso. Nosotros ninguno tenemos ya ni 35 ni 25 años. Con abuelitos. El grupo de los merengueros de 7, 8 artistas. Entonces, sí, sí, que tengamos la culpa en parte. Es posible que sí, por no actualizarnos. Me siento bien, que es mi tema nuevo. Tú la escuchas y no se parece nada a ahora soy yo. No se parece nada a vida loca. Bueno, eres el único que ha hecho ese transición. Podés que aparte, pero trato de eso, pero no es suficiente. Yo solo no puedo. Claro que no. Yo solo no puedo. Por ejemplo, si lo hacen los rosarios, dos, mira, ni yo solo, ni tres, ni dos. Ni el grupo que lo haga. Ni siquiera cuatro. Podemos solo. Todo, todo. Pero el peor es esto. Vamos a suponer que lo hagamos. Y que cada quien haga un merengue como tiene que ser con los colores de hoy, con la estampa de uno y el aspecto de uno. Pero, ¿dónde está la atención promocional de ese tema y del equipo de ese artista? Tampoco lo estamos haciendo. Bueno, porque también hay un esquema de promoción de la música.